Ok. ¡Ay, Piero! ¡Hola, Andy! ¡Ay! ¿Qué tal? Ahora sí estás hablando bien, huevón. Sí, pues ahora estás con Chazomal. Ya. Ya despertó la bestia. Hola ya, chicas, ¿cómo están? Vamos a... Así hablaba, así me lo tenían a mi Piero, concha. Uy, ya que mi papá te va a apuntar de la casa. Lo tenían amarrado ahí. ¿Qué tal la experiencia de los olivos, amigo? Bien, en Año Nuevo es lo mejor, de verdad. Disneyland ahí, bonito todo. Comandos. Hermoso. Los perros, ¿qué tal los perros en la calle? Uy, uy, uy. Uy, no. Uy, no. Voy a poner de back central. Y si, Dajo, también ya ni se acordará de los perros en la calle. ¿Qué haces? Tú ya estás viviendo en casuarinas, bro. ¡Bro! Porque estás al otro lado del mundo y ya no te acuerdas, Santanita, ya. ¡Oja de todo! Santanita, que yo sepa seca para ir a Santanita. Uy, pero Dajo, ¿dónde está tu barrio, bro? La planísima. No, ¿cómo que yo paro ahí, bro? Yo solo vuelvo a la calle. ¿Has pasado de cerro a cerro, Dajo, conchazo? Uy, yo caravadillo toda la vida. ¿Qué fue? Bien, está bien. Ah, cierto. Jajajaja.